Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Lucía, ¿sabes por qué estás aquí? Malas suertes Había una chica que conocía Ella dijo que ocúpate por mí Ella decía que era verde, el modo El modo en que ella pensaba que debería ser Si estábamos desesperados, sí Solo tenemos el uno al otro, un bajo cariño El amor es un camino largo, largo Sí De vuelta Realmente si no vamos a salir de esto Es manteniendo sus unidos, siendo un equipo Confianza 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 Confianza